Saludos y bienvenidos a este video con los últimos rumores y fichajes de la Liga MX que estaremos tratando el día de hoy. Vamos a platicar de las chivas con Oribe Peralta, del interés en el mudo aguirre que tiene el equipo del Guadalajara, de los Tigres que quieren reventar el mercado con Batshuayi, sería una muy buena contratación. El caso del Arcamón, los Xolos de Tijuana, en fin, comienza a moverse mucho alrededor de los rumores y fichajes para que se queden hasta el final. De hecho, Bravos de Juárez ya tiene dos fichajes oficiales. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, ahí estamos al pendiente de todo lo que van escribiendo. Y bueno, pues los invito para que se queden hasta el final de este video. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con las últimas noticias de la Liga MX, las últimas noticias del fútbol mexicano en cuanto a rumores y fichajes oficiales. Y se refiere de cara al 2022. Bien, iniciamos con las chivas. Si es que el equipo del Guadalajara ya hizo oficial la salida de Oribe Peralta. Este jugador que había estado en el equipo tapatío desde hace dos años y medio y que prácticamente no jugó, no le aportó mucho en la cancha al equipo. Solamente dos goles, uno en liga, uno más en copa y ya está. Fue todo lo que hizo. Evidentemente se le reconoce su profesionalismo, su liderazgo, del cual se habla que lo tuvo extra cancha. Pero en el terreno de juego, en lo que está a la vista de todos, no ocurrió. La directiva de chivas le hizo el ofrecimiento de permanecer y de poderse quedar a trabajar en la institución, en algún puesto como entrenador. La situación que declinó Oribe Peralta, él siente que puede seguir jugando, quiere buscar una nueva oportunidad y por eso les dijo no, muchas gracias por el ofrecimiento. Así es que es oficial la salida de Oribe Peralta de chivas luego de que se acabara su contrato. Continuando con las chivas, el equipo del Guadalajara quiere al mudo Aguirre. Esto es algo de los rumores que se han manejado en las últimas horas. Esa posibilidad de que chivas pudiera contratar al mudo Aguirre para el siguiente campeonato. Y el asunto es también que al menos el técnico Guillermo Almada ya declaró que le darían todas las facilidades para salir. Ahora, el asunto es que chivas pueda hacer una oferta que convenza al equipo de Santos Laguna de dejarlo ir. Sin embargo, el mudo no viene de su mejor campeonato. Después de haber estado en Olímpicos, de ingresar de cambio a hacer goles, solo consiguió uno con el equipo de Santos Laguna en este torneo. Entonces, pues habrá que ver si a final de cuentas chivas lo quiere y si en caso de que llegue pudiera retomar su nivel. Por ahí, el Guadalajara pretendería al menos lo que sea filtrado a través de Medio Tiempo hacer una oferta. Pero de esa oferta vamos a hablar a continuación. ¿Cuál sería la oferta de chivas para que Santos les pueda dar al mudo Aguirre? De acuerdo con lo que publica Medio Tiempo en su columna Toque Filtrado, el equipo del Guadalajara estaría buscando negociar a Cristian el Chicote Calderón a cambio de Eduardo el mudo Aguirre. Sin embargo, en esta columna aseguran que el gran impedimento para que Chicote pueda ir al equipo de Santos es el sueldo. O sea, tendría que bajar las pretensiones Cristian Calderón para poder ser contratado. Tiene un sueldo elevado en el equipo del Guadalajara y ese es el tema con él por ahora. Así es que habrá que ver primero si Santos acepta esta propuesta. De repente cambiar un lateral izquierdo por un delantero. No sé qué tantos equipos puedan aceptar esa situación. Y luego ver en caso de que se acepte si el Chicote está dispuesto y demás. Son muchos asuntos. No es tan sencilla la operación, pero al menos comienza a rumorarse esta posibilidad de que Chivas haga un esfuerzo para llevarse al mudo Aguirre a la institución. Los Tigres. El equipo de Miguel Herrera quiere reventar el mercado nuevamente. Y se habla de que el futbolista belga Batshuayi podría venir al fútbol mexicano. Por ahora se encuentra a préstamo allá en el fútbol de Turquía con la escuadra de Besiktas. Sin embargo, lo que comienza a manejarse es que se le va a acabar el contrato con Chelsea el próximo mes de junio, de ahí que Tigres pudiera lograr alguna negociación para traerlo ya sea ahorita o el próximo verano. Esto evidentemente implicaría el darle salida a alguno de los dos delanteros que tiene. André Pierre Gignac o Carlos González. No creo que tengan estos dos y todavía traigan a uno de talla internacional al equipo felino. Así es que se ha manejado esta situación. De conseguirlo, evidentemente volverían a romper el mercado los Tigres en la Liga MX. En Pachuca también comienzan los rumores del posible entrenador. Ya se habló de Matías Almeida, ya se habló de Nacho Ambriz, ya se habló de Gabriel Caballero. Pero algunos aseguran que los Tuzos no han designado todavía técnico porque están esperando a que el equipo del Puebla quede eliminado o termine su participación en esta Apertura 2021 e ir por Nicolás Larcamón. Estratega que ha caído con el pie derecho en el fútbol mexicano, que ha hecho un muy buen trabajo, que ha realizado buenas cosas en la Liga MX. La verdad es que con un equipo de un plantel modesto, los metió a una semifinal del torneo pasado, ahora está nuevamente en la liguilla. Con todo y que le quitaron a sus piezas importantes como Fernández, como Ormeño, como Reyes, que se fueron de la institución, ha sabido trabajar. Esto ha despertado la atención de la gente de Pachuca y por eso lo estarían buscando. Así es que a Nicolás Larcamón le sale novia y podrían ser los Tuzos. Por eso han aguantado un poquito la decisión del nuevo técnico para ver si convencen a Larcamón de ir a la ciudad de los Tuzos. Los bravos de Ciudad Juárez han anunciado ya dos refuerzos oficiales para la siguiente temporada. Tal es el caso de Cándido Ramírez, quien llega gratis después de haberse quedado sin jugar durante seis meses. Un futbolista que ha estado en Santos, en Pumas, en Atlas, en Morelia, en Mazatlán, que ha recorrido varios equipos de la primera división y que ahora tendría su oportunidad en el equipo de los bravos de Ciudad Juárez. Este fichaje está consumado, este fichaje es oficial. El Tuca Ferretti lo tendrá como jugador para el próximo torneo. El otro es Ventura Alvarado, defensa central, que terminó contrato en el Inter Miami. Ahora va para los bravos, que bueno, él ha hecho su carrera en el fútbol mexicano con América, con Necaxa, con San Luis, ese último paso por la MLS, incluso en algún momento seleccionado nacional de los Estados Unidos. Habrá que ver cómo le va bajo la tutela del Tuca. Así es que son los dos movimientos oficiales que ha anunciado el equipo de bravos de Juárez hasta ahora. Y para terminar vamos con los Xolos de Tijuana. Y es que la escuadra fronteriza está en negociaciones con la directiva de Boca Juniors para venderles a Edwin Cardona. Jugador que se fue a préstamo hace un año, después de haber tenido unos temas de indisciplina con el equipo de los Xolos y que ahora, pues, Boca lo quiere comprar. Sin embargo, están en esta negociación para establecer un precio en el cual puedan acordar la cesión de los derechos del futbolista. Lo que parece es un hecho, es que él no regresará al fútbol mexicano, puesto que está muy contento allá en el balompié de Argentina. Veremos, pues, qué ocurre con Edwin Cardona, este jugador que pertenece a Xolos, pero que ahora juega para el equipo del Boca. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.